Fuerza Regia Anosique Va a girar con el gancho Si señor Así que de esta forma Arranca el partido Por la pasada Pero también con un tiro de media distancia También muy bueno Demostrando el poderío que tiene tanto en la ofensiva Y ahorita también en los rebotes Con el giro de Bound Antes de que tengamos dos minutos en el cronómetro Seis puntos en respuesta por parte del equipo de Fuerza Regia Aprovechando la localía Y otra vez Anosique A una buena jugada en el rompe Gaines otra vez Huertas Esperaba ir hacia el otro lado Prefiere ir con el de nuevo Ingers Mencionaste Alejandro Campos Ahí hubo un foul técnico Por eso fue Jordan Green a la línea Anderson En un mar de piernas Abriendo el espacio Y otra vez Ha iniciado Anosique calientito Y por eso lo siguen buscando Recupera Fuerza Regia Hasta el momento también En los tableros defensivos Fuerza Regia haciendo el trabajo Buen pase Bueno Lo que faltaba ¿No? Una asistencia de Anosique Lo que faltaba bien Segundo cuarto El equipo de Tampico mejora En cuanto a la efectividad Si En tiros de De tres puntos Está con un Porcentaje bajo Y Fuerza Regia Sigue El jugador más bajo Por parte de Fuerza Regia Es Carlos Rivera Y todavía le saca Dos cabezas a Harald Martin Carrillo Intentaba pero En esta primera mitad Rivera Buscaba Estaba poniendo la pantalla Decide aislarse Anosique Falla Y Anosique De espaldas Girando Disparó Falló De distancia Sino también en las coladas Y también de reversa Como mencionaste Anosique Vamos a ver De bound Lo dejó plantado Presta en esta primera mitad Anosique Solo Lo perdió de vista De bound Y Aaron Con el 6 Jermaine Jordan Y también está con el número 3 Aaron Harper El tocayo El primer El primer balón Bajo en la pintura Ganando La Anosique De media Y nos ha mostrado Que Tiene patentado Ese Disparo Echando el 3-42 El balón Otra vez Intentaba la defensa Ahora si lo logra Sale a velocidad Con huertas Le dan el espacio Prefiere ir hacia el centro Y no falla Anosique Ha encestado 6 puntos En esta segunda mitad Un estuche de monerías Este ano Así que Entra El primer balón